133, 137, 134, 136... Pues a la espera de los resultados, en principio sí que he ganado y la verdad es que muy contenta porque tenía ganas de venir a nadar el descenso, llevaba tiempo queriéndolo hacer y la verdad es que la experiencia ha sido buena. El agua está fresquita pero es bueno y el recorrido es fácil, hay que intentar ponerse por el centro de la ría que es cuanto más te ayuda y bueno, es lo que he intentado. Llegué ayer por la tarde, me he tirado hasta mañana por aquí pero no es lo mismo que tan arriba y la verdad es que muy contenta y muy orgullosa de mi primer contacto con el descenso. Hemos ido con dos chicas alemanas allí todas juntas y la verdad es que me han ayudado un poco, ellas ya conocían el circuito y eso es lo que me ayudaba a bajar lo más rápido. ¿Habéis hecho algo de labor de equipo entre vosotras contra las alemanas o no? Pues un poco porque nos hemos puesto las primeras en la salida y eso es lo que nos ha ayudado a salir fuerte desde el principio. Bueno, ¿y qué destacas de la prueba? ¿Es un poco mejor de lo que te contaron o cómo la definirías? Sí, para mí yo creo que es una buena prueba. Yo, por ejemplo, estoy de vacaciones, es mi primer contacto con el agua de esta temporada así que estoy muy contenta y la verdad es que he disfrutado mucho durante todo el día con los actos que han habido. Es una fiesta y hay que disfrutarla porque está muy bien organizado. ¿Cómo ha sido de pasarte de la piscina a cosas abiertas? Pues ha sido un cambio un poco raro. De momento estoy combinando las dos cosas. Hasta Londres intentaré hacerlo así y luego a partir de Londres ya veremos para dónde me decanto. ¿Qué papel esperas hacer en los juegos alímpicos? Pues de momento ya estoy clasificada en aguas abiertas. Allí espero intentar mejorar el décimo puesto que conseguí el año pasado y también intentar colarme en la prueba de 800 libres, que es la de piscina, y poder estar en las dos. No, que estoy muy contenta de estar aquí en Navia, es mi primera vez, pero seguramente que volveré. Dice que ha repetido, o sea, que ha ganado de nuevo y que le ha parecido maravilloso de todas maneras este nuevo año. Tuvo vacaciones la semana pasada y tuvo que empezar a entrenar esta semana, por lo que estuvo más lenta en esta ocasión. Cree que los nadadores fueron muy rápidos, que era difícil ir tras ellos y que los españoles son muy rápidos y que está increíble. El resultado de la distancia ha sido suficiente como lo para entrar en el puerto como una distancia prácticamente instalada. A principios era mejor, porque había un tiempo mejor, pero que la atmósfera aquí está muy bien y que lo ha disfrutado mucho. Me gustaría volver a venir. Me ha parecido fantástico. Hoy he quedado sorprendido de la organización. Yo creo que merecen un fuerte aplauso y una ovación, porque la verdad es que vengo del Sella, que ha sido espectacular, pero esto, los voluntarios, toda la organización en general. Y después el recorrido, espectacular. El entorno es maravilloso. Un montón de deportistas en un día de lluvia y no con la climatología adecuada, pero me ha parecido fantástico. La participación, como he dicho anteriormente, había un número muy elevado de deportistas y, claro, de gran nivel. Que gane Erika aquí en Navia, pues si la prueba ya tenía prestigio, con esta victoria, pues aún va ganando más prestigio. Y, vamos, en hombres, los alemanes tienen un potencial increíble y no hubo manera de ganarles. Pero bueno, otro día será y otro año, porque son juveniles, con los cuales quedan muchos años por delante para ganar a cualquiera de los españoles. Ahora que lo he visto, es muy duro, muy duro. Desde Porto es imposible, vamos, es totalmente una proeza para gente que tenga un entrenamiento ya de gran nivel. Pero bueno, desde un poquito más cerca, para el año que viene, si sigo o no sigo, pues posiblemente me anime. Porque la verdad que desde que era socorrista, cuando estaba estudiando, pues siempre tuve ganas de venir aquí al Navia. Y ahora que lo he visto, pues la verdad es que merece la pena. Bueno, me voy asentando. La verdad es que estoy muy contento. La gente en la dirección general me está apoyando mucho, los trabajadores. En ese aspecto tengo que agradecérselo. Y después tenemos una consejería que, verdad, con el consejero que tenemos, el equipo que hay, es fantástico. Es muy fácil de trabajar. Y después con el presidente, que es muy directo y muy claro a la hora de explicarte tu labor. Pues yo creo que vamos, de momento llevamos 22 días. Con lo cual todavía no podemos pasar el examen ni la evaluación. Pero bueno, yo estoy contento y claro, me ha tocado el Sella, me ha tocado el Navia. Estoy en una nube. Cuando llegue septiembre y nos pongamos a trabajar, pues la verdad es que es ilusión.